Miles de familias llegaron hasta el sector del Chanal en el barrio de Monimbó para ser parte del tradicional alborada del Toro Venado del Maninche con el tradicional Juego del Palo Lucio con nomación de Indias, Indios y Viejas del Toro Venado de Doña Carmen Torillo y Memorio. Con mucha devoción a nuestro Santo Patrono agradecerle a él, al que todo lo puede al doctor que nos cura sin medicina un año más en promesa y tradición de la familia Toribio agradecerle a nuestro pueblo a las mayordomías, a la cofradía y a nuestro mayordomo general el comandante José Daniel Ortega Savera quien por más de 40 años ha hecho realidad estas alegrías y hoy es una noche de alegría de algarabía en nuestro pueblo, en esta grandiosa alborada. Pues estamos aquí respaldando nuestras costumbres nuestras adicciones de parte de la alcaldía como gobierno local y de parte del gobierno central que preside nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo para desearles verdad que tengamos una noche alegre de compartimiento, de diversión. En la alborada se coronaron a los ganadores de los títulos de India, Indio y Viejas del Tradicional Toro Venado en su edición 130 Asimismo las familias disfrutaron del tradicional palo bucio en el que grupos de jóvenes orgullosos llegaron a recibir el premio de los 10.000 Córdobas por el Instituto Nicaragüense de Cultura Hoy nos sentimos orgullosos y honrados de estar aquí con ustedes compartiendo esta alegría, esta alegría de las familias de Masaya celebrando a San Jerónimo San Jerónimo doctor, San Jerónimo el que tradujo la Biblia al castellano San Jerónimo el que todo lo puede, el que todo lo cura y Masaya con esa fe nuestro pueblo con esta fe celebra San Jerónimo por eso apoyamos estas tradiciones desde el Instituto de Cultura de nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 1.000, 2.000 3.000, 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 Córdobas le damos gracias a nuestro santo patrono que nos ayudó a subir ese palo y a mis hermanos que subieron conmigo les agradezco que el año con año siempre subimos y no nos pasa nada por ese hombre que tenemos ahí gracias ¡Que viva San Jerónimo! les informó desde el departamento de Masaya con imágenes de Ale Gironzún y la Carla Sáenz Parilla mucho de este ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede!